Este parque se llama Parque Limior Ciudad de Ríos, es una concepción de cimesa que tenía anteriormente toda la cirúrgica y nos lo donó como concepción al municipio. Es un parque muy importante porque vemos que en él encontramos variedad de flora, variedad de fauna y es un pulmón más para lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la recreación, lo que tiene que ver con el esparcimiento. Y queremos que realmente este espacio sea un espacio donde se aproveche realmente para un libre y sana esparcimiento de las personas, donde cada persona que esté en el parque ojalá tenga sentido de pertenencia para así poderlo conservar y disfrutarlo mejor, tanto esta generación como nuestras futuras generaciones. El parque tiene alrededor de la primera construcción que se hizo acá, que fue Parque Central y el Museo de Arte Moderno, tiene alrededor de, digamos que de unos 15 a 20 años. En el parque, por ejemplo, en este momento ya tenemos aquí un pequeño jardín para los niños con unos instrumentos que vienen de España, directamente donados por el municipio. Entonces, esto se ha encerrado con este tipo de plantas que en un momento dado son unas plantas muy beneficiosas porque en la noche son altamente efectivas con la emanación de oxígeno y eso nos ayuda mucho. Entonces, este tipo de plantas que le dicen lengua de suegra o espada de San Jorge es una planta muy beneficiosa para el medio ambiente. Otros perritos y otras mascoticas por ahí tienen un espacio donde pueden, donde pueden pues dar rienda suelta a sus ansiedades. Generalmente aquí vienen a hacer ejercicios con las ciclas o ejercicios con las tablas, que es donde, donde pues los muchachos vienen a divertirse y hacer ese tipo de actividades. Ahí adelante, ahí es un gimnasio que se consiguió a través de presupuesto participativo, donde también vienen a hacer prácticas o utilizan pues los diferentes instrumentos, elementos que hay ahí para hacer los diferentes ejercicios. Aquí cualquier persona que viva en el área puede utilizar lo mismo que algunos visitantes que vienen de otra parte, a veces vienen y hacen ejercicios acá, porque es un espacio pues donde la naturaleza nos brinda un espacio muy apropiado para ese tipo de ejercicios. Esta es otra zona de recreación del Parque Linival Ciudad del Río, estamos invitándolos a todos a que nos visiten de una forma proactiva, donde nos cuidemos todos, cuidemos todo lo que hay, propendamos para un espacio libre, lleno de contaminación, lleno de esparcimiento, porque este es mi parque, tu casa. ¡Gracias!